Buenos días, yo soy Marciano Núñez, presidente fundador de ONADER, la Oficina para el Desarrollo Rural. Esta organización se fundó con el interés de desarrollar una serie de iniciativas tendentes a la mejoría de la calidad de vida de nuestros ciudadanos y con el propósito de alcanzar una calidad de vida digna. Lo que son las iniciativas de esta organización, pues promovemos el desarrollo del intelecto del individuo en el aspecto de los programas sociales, aspiramos al desarrollo de una red de bibliotecas comunitarias en las escuelas rurales que abarca a la escuela de Nibaje, El Carril, Atubiejo, La Guama y La Penda. También desde esta organización, pues visitamos lo que es la fortaleza de la provincia de España llevándole libros de carácter cristiano a los reclusos, ya que tenemos nosotros como pueblo una matrícula allí un poco elevada de jóvenes muy talentosos que están recluidos en esta cárcel por razones sociales de todo conocido. Y pues más que esto, pues las iniciativas de llevar lo que son alcantarillas para lo que es el desagüe de aguas negras que abundan en el entorno de residencias y casas de familias humildes de nuestra comunidad. También un desafío al plan social de la presidencia para que dote a nuestra comunidad de 500 camas para que haga posible el descanso de nuestros ancianos que después de terminar una jornada de trabajo pues agotado, quizá van a una camita no muy adecuada, nuestros niños, nuestros adolescentes. Bien, ese es el interés por el cual nace esta organización, ONADER, Oficina para el Desarrollo Rural. Gracias.